Hola que haces Adikud, más tarde que nos depara este jueves 13 de julio, empezamos ya entrando sin login y nada directamente ya, los épicos In your face, motherfucker, espera que no tengo conectado el mando, entonces no podremos ver la cosilla Roberto Caro, Roberto, Robe Caro, Fernando Torres del Atlético de Madrid y Van der Bar, el que le gusta mucho el Bar, vamos allá Ahora si el login bonus, vale, tira ahí, te imaginas los pods, esto es lo del América, ahora lo veremos Madridano Ochoa, creo que era un épico, a ver si nos deja ya ver, evento cooperativo, hombre, durante un periodo del evento todos los usuarios que jueguen cooperativo entrarán en un sorteo por el cual 10.000 afortunados se llevarán 100 vibrantes monedas de fútbol Ah, pensaba que era un evento que podría jugar con tus colegas, bueno, ahora vamos a verificarlo, uuuh, lo que me ha parecido ver ahí de fondo Vale, tenemos al gran Ochoa aquí, con la camiseta de la América, versión de la América Ochoa, si no voy errado, se fue de la América Pero como es un club licenciado y Ochoa es partner, igual que está Neymar, como está Cubo, etc. Entonces quizá por eso el club en el que está ahora, que es la Roma, pero la Roma no sé si está licenciado, creo que también Bueno, es igual, el tema es que tenemos a Ochoa de la América, que no va a venir muy bien, un épico para los eventos de la Liga BBVA Ya no tendrás que preocuparte de llevar ningún portero más, porque al ser épico Y ser portero, no hace falta que eres portero suplente, siempre estará en buena letra y te olvidas ya de problemas Vale, a Marte vamos a poder conseguir todas estas mierdas con aquí a la derecha, 200.000 GPs 6 tiradas a una cajita de BBVA, bueno, parece que son los boletos esos que nunca usan Y luego 6 más a la Liga Americana, bueno, 80.000 entrenos que nunca vienen mal Aquí, vale, va a ser con login bonus, pues te hay que hacer login bonus cada día si queréis todas estas cositas que dicen por aquí Vamos a ver, vamos a ver lo que tenemos aquí La cartita, a ver qué tal está Bueno, la hemos visto ahí antes, ¿no? Pero... Pim, pim, pirim, pipim, pipim, pim, 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 pim Y me dije, tengo que quitar el sonido para el tema del copyright Y no se suena ni esto Vale, la carta está un poco, no sé Yo lo he recordado con el pelo así para arriba, no, no sé Ah, vale, al ser un épico Vale, vale, ahora lo entiendo, ahora lo entiendo Gracias, dale Es de Club América 06, pero si te dejé la cara como que parecía más joven De hostia, del 2006 No sé cuántos años Vale, eh... Pues vamos a subirlo, ¿no? Ya que estamos Lo quedamos Ahora vamos a subirlo, ya que estamos Nos quitamos una parte del... De las dudas de encima Vamos a subirlo, a ver si tenemos para subirlo a full Uy, tanto Vale, y esto, uno de aquí Y este de aquí Vale, vamos a ver qué tal queda 8A Yo creo que va a quedar potente Tiene bastante niveles, ¿eh? Y parte de... De un buen... Un buen numerito Vamos a hacer 8, 8 y 8 Vale, ojito, ¿eh? El problema Que atajar... O sea, el que tiene más bajo Va con el más alto Siempre pasa esto Siempre no Pero entonces yo subiría aquí 2 Al que tiene 77 3 Ojito, queda espectacular, ¿eh? Ah, queda bien, queda bien Queda todo 80 Y reflejos 93 Muy bien Y salto 90 Pues mira, el puntito este que nos queda Le vamos a poner a fuerza por alto Que va a subir un salto más ¿Y qué? Pues va a quedar fuerte este... Este... Este Ochoa De hecho, yo creo que no se va a fichar ningún portero más De la Liga BV mexicana Nunca más Tiene para penaltis Se ha quedado algo Y ha quedado por bajo Pues ha quedado fuerte este Ochoa No me lo esperaba que fuera tan fuerte Me esperaba que fuera bastante... Más regulín Pero esos reflejos Va a ayudar a me ayudar mucho La gente va a estar contenta con esto Ochoa Yo creo que sí A ver, da para evento Da para evento Y no sé si mucho más Tengo aquí el bueno De Lino Ojo, más de este central Que la verdad que luego hablaremos, ¿no? En los novenativos Mira, el título de la Liga BV mexicana Está bastante bien Aún está en fase de pruebas De mi equipo Pero bueno, vamos a ver ¿Qué más tenemos aquí? Hemos visto Ochoa Vamos a ver el boleto De Liga BV mexicana El resto creo que serán con login bonus Y la otra tiradita, ¿no? Vale, la tiradita gratis Ahora veremos la cajita esta Y el boleto normal Bueno, básicamente Ya que estamos aquí lo tiramos Liga BV mexicana De 5 estrellas no hay ninguno De 4 no hay ninguno De 3, 2 y 1 Vamos a ver si tenemos suerte Y nos toca uno de 3 Por lo menos Bueno, mi equipo de la BV Ya lo tengo bastante Lo tengo más que cerrado Serían No, no sé Sería muy bueno Para que Poder Una estrella Fantástica Pues nada No hace falta Que decir Nada más ¿Vale? Yo sé que nunca Despido a nadie Pero Pero bueno La verdad es que Ocupa espacio Y no estamos ahora Para desperdiciar Espacio Vamos a ir antes de las cajitas Con los eventos De la Autentic Team Nada El equipo ideal En el Dream Team Ojito Evento Ah, queda chulo esto Liga BV y American Team ¿Vale? North and Central America Tenemos aquí Que dan aquí ¿Vale? Los clubes que se pueden usar Que siempre está guay Una boleta de la Liga Mexicana Dos boletos Tres Mira, aquí dan cuatro Aquí dan cuatro Cuatro de cada Bueno, pues ni tan mal Ah, si os toca Alguno de tres estrellitas Pues para los eventos Pues tampoco están a mal El Spanish League Contra la IA Para tener el Encore de Star Serán los Los pods ¿Vale? Liga Española Sin más Y aquí ¡Eh! Han puesto cosas Ah, mira, mira, mira Aquí Quizá hay alguna misioncita Para llevar a Ochoa Y para Parar algún Algún golito Algún evento así Ahora lo veremos En las misiones Leyenda Vale, ahora En vez del Nápoles Ahora toca el Barça Bueno, van cambiando El club del evento ¿Vale? Hay que ir para la siguiente Tirada de los De las dos cajitas Tenemos Tirada gratuita En las dos cajitas De los pods Como viene siendo habitual Pero hay que hacer Los eventitos estos No os dejéis Para hacer eventitos Tenemos el de la JLiga Un pezinte de hacer El de los Spanish League Tiene los tres entrenamientos Y cincuenta centimitos Que siempre van Bien ahí Va a ir rascando En moneditas ¿Vale? Pues no he visto Los eventos Vamos a ver si Lo de Si hay evento Coop o algo así No, solo hay que crear La sala Y buscarla No hay nada No hay ninguna novedad Novedosa Simplemente si Si hacéis un partido Coop Podréis Optar por Una Cien moneditas Vale Parece que está Creo que está Lewandowski Con el remate Mancoso Es Un problema Porque dije Que no iba a tirar A estas cajas Nunca Por tema de Por las skills Pay to win Y Me vais a odiar Iniciación Fordosa Creo que este es el remate Mancoso ¿Verdad que sí? El que está de espaldas Remate Y te la tira Por la escuadra Por lo mismo Me tengo que tragar Mis palabras Y ser un falso De mierda Y por Lewandowski Que me encanta Lewandowski Me encanta Lewandowski Y viene ideal Para mi estilo Juego No lo sé Ya veremos Ya veremos Si A ver Críticas Lo siento Soy débil La carne es débil Voy a ser un puto Pay to win Asqueroso Lo siento Odiadme Vale Vamos a ver el resto Oh Hay cartitas Chulas Bueno el diseño Es chulo La carta veremos Araujo Sin habilidades Pay to win Vale Cabeteador Interceptado Bloqueado superior De te haría Entrar el ligante Es mejor Por la experiencia Que he estado viendo Estos jugadores Son mejores Que los otros destacados Vale Simplemente Si te toca Estás buscando uno Y te toca Fantástico Va a ser mejor Que los anteriores Disculpad Hay uno más Para abajo Ah Cubo A que fusa Cubo En esta cuenta En esta cuenta Creo que no tengo Ningún cubito Pero no tiene nada No tiene habilidades especiales De hecho tiene nueve Ya le podrían haber puesto Una más Bueno Dejo otro cubo Por ahí Y tenemos aquí Alguien tenemos aquí A Rudiger Hostia No sé cuánto le quedará Al nominario Pero mucho No le va a quedar Y en esta cuenta No lo canjé No está jugando todavía En la cuenta Cuando salió Este nominativo Así que Es un defensa top Habrá que ver Sigue siendo constante Bueno habrá que verlo Y comparado con el otro Pero seguramente Seguramente sea más fuerte O muy 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 similar Vale Tenemos aquí Miquel Merino Que está Antes era de cuatro estrellas Mira De cinco Pues Miquel Merino Es un centro de agrega Que me gusta mucho Hace muchas cosas En el centro del campo Pasa Roba galones Está bastante bien Lo usaba en la liga De cuantas sean La Harry Maguire Y funde a Rodrigo Es que Rodrigo con la pisa Y da Neymar Imagino Croqueta elástica Contro con la suela Hace la manga Le faltaría un par de habilidades Pero bueno Si os gusta a Rodrigo Probablemente esta sea La mejor versión Jiménez No lo acabo De conocer De controlar Tiene las Obligas de central Perfecto Así que nos gusta Destructor Con un parte De números muy muy fuertes Ya de actitud defensiva Así que tiene muy buena pinta Griezmann Antoine Griezmann El pelirrosa Jugador de huecos Las mismas Con las de la manga Fuerte Griezmann Griezmann Para segunda parte Es un buen Y Alex García Salió En un En un pod Me suena Vale Este no lo tengo Muy controlado Así que bueno Habría que verlo Parece un pasador Parece un pasador Simplemente Y tenemos por aquí Uno atrás Tenemos Ledesma Y García Un poquito Ya más De relleno Vamos a verlo Y el resto 150 brazos Como siente Siempre No recomendamos Tirar a esta cajita No sé que Podéis vaciarlo Porque puede salir La primera O puede salir En las tres últimas Pueden salir los tres Es poco probable Lo más probable Es que Entre los Sobre los 100 euros Entre los 50 Y los 100 euros Cuando empiezan a salir Pero bueno Que hay gente que tira Y en la primera Tira de 10 La ha salido Pero bueno Eso ya Eso ya Cada uno Que vea Y vamos a ver Los pots Los potesitos Los potesitos ¿Quién tenemos aquí? Ah bueno Espérate Espérate Claro Los épicos Robecaro Tenemos aquí A Robecaro Lateral Ofensivo Yo tuve la suerte Que me salían En el bonus De veterano La versión de leyenda Esta será mejor Seguro Un tío con mucha potencia A tiro Un lateral Con mucho Mucho recorrido Por el campo Resistencia Velocidad De aceleración Tiene buen pase Creo también Tenía centro Pase cruzado El que yo subí No tenía mucho centro Yo no recuerdo Que tuviera mucho centro Pero pegaba unos zambombazos Pero brutales A mi me gusta mucho Robecaro Tanto interior Como lateral Y este será mejor Pero a todos luces Mejor Solo viendo los números De los que parte Va a ser mucho mejor Fernando Torres Esto aquí Mucha gente Va a soltar una lagrimita Versión del Atlético Madrid Coquetilla Coque Coque Es que lo he intentado Decir mal Y no me salía Como dice las abuelas Cocreta Cocreta Lo había con las abuelas Cocreta Reboot interior Control con la suela Vale Está una elástica Hace la pisadita Neymar Vaselina Y es para ascendente Financiación acrobática Arrebate a primer toque Delantero Atrasado Muy interesante este Cazagoles Fernando Torres Seguramente va a estar Rotardo De segunda punta No lo pongáis Que se desactiva Cazagoles Y no va a cazar Ni una Van der Bart Tengo mira Tengo uno Me salió en las tiras gratis De los épicos Me salió en la cuenta Del Tottenham Irónicamente Me salió Creo que era el Si 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 Lo he dudado por un segundo Pero si Era el del bar Es un elf El del bar Vale Pasa Tira Media punta Muy completo Yo lo uso de media punta Concretamente Y este parece que es mejor Con potencia de tiro Lentito Pasador Es una especie De lámpar Pero con menos movilidad Porque el lámpar Es jugador de hueco Pero es un perfil Bastante similar Tronquete Buen pase Buen tiro Potencia A mi No me salgan Este tipo de vida puta Pero claro El 10 clásico ese Rompe un poquito No sé si de interior Derecho Se desactivaría El 10 clásico Sería buena Buena cosita a mirar Sería una buena cosa a mirar Porque Intersegredo entonces Y bueno Cajita de la liga española 150 más Lo mismo que hemos dicho La caja interior No recomendamos tirar Esta caja A no ser Que tengas el dinero suficiente Por garantizar Tirarlo ¿Vale? Porque gastar de 50 euros Me ha pasado a mi La vez que tiré en esta caja Y fue la última que tiré En ese sentido Tiré 50 euros Por la caja De todo Que creo Fue de las primeras Y no me salió Ningún épico Me salió De hecho Perdona Me salió El king El king este Que han puesto Ahora en la rosa Ponte Lleva 2-3 De más malo Que pegarle Padre Y me llevé Tal fraude Que no solo Lo que hice Fue empezar a ahorrar Para poder vaciar Las cajas O sea Poder tener Las monedas Suficientes Para poder vaciarlas Es la recomendación Que yo haría Si te gusta mucho Roberto Carlos Es de Madrid O bueno O del Atlético Quieres de Fernando Torre Lo que sea Tienes 2000 monedas 5000 Es muy hermoso Lo puedes hacer Es muy jodido Es muy jodido Yo he tirado Las cajas del Barça Del Chelsea Tiraos Creo que solo En cajas del Barça Y del Chelsea Hay jugadores históricos Que a mi siempre Me han motivado Y Ha sido duro Ha sido duro Ha sido duro Porque muchas veces Nos salen Hasta pasadas Más de 50 60 10 tiradas Vale Vamos con La Player of the Weaker Vamos allá Con la primera cajita Gerard Moreno Está muy fuerte Este Gerard Moreno Enganche No es señuelo Que es lo típico Que es Gerard Moreno Yo creo que le favorece Este tipo El cambio Este Aparte tiene Mucha afinización Mucho pase Mucho control de balón Tiene croquetilla Está muy fuerte A mi nunca me salió Pero la gente Que lo tiene Me he escuchado Hablar muy bien Del Tierramat El primer toque Lo que he comentado Croquetilla Un cuadrado X Para atrás Que se la va a poner Tras el giro El resto Ña 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 Pero tiene muy buenos números Y aparte Por lo que recuerdo Salía bastantes veces En AIB Vale, así que Lo veo Lo veo Lo veo fuerte Este es Gerard Moreno Te tiene que gustar Los enganches Normalmente se suele poner Un enganche Con un cazajón Es la cajita de Dybal Inconsistente O no queremos mucho Dybal Llega este Te hago Si lo está Completamente roto Y tú Por encima 90 Para un destructor Se anticipa A todo Es muy bruto De cabeza Rematando Despejando Tiene un salto Brutal No está del todo Bajo Tiene contacto físico Bueno Pasó un gran No lo sé Nunca Pero tiene Marca de gente Interceptado Su prioritaria Le falta El bloqueador Si yo Es verdad Pues mira Ni me había dado cuenta Que le falta El bloqueador Ni me había dado cuenta Aparte Lo que decimos siempre Destructores Normalmente El problema De los destructores Es que no tienen Salida balón Tienen Los números en rojo Tienen 60 y pico Pero este tiene Control de balón 75 Y pase raro 79 Está Muy fuerte Este Thiago Silvia Siempre Recomiendo Yo al menos Otro que queráis Pero yo recomiendo Acompañar un destructor De un De uno De creación Atacante extra Uno Dos destructores Un poco cafre Porque se anticipan Tanto que a veces Cuando Va muy bien Cuando juegues Contra alguien Que hace paredes Rápidas Va muy bien Destructor Porque se anticipa El que es de creación Se suele colocar mejor Y suele ponerse mejor Pero los destructores Se anticipan Y roban el balón Antes de que la pasen Que pasa Que a veces Se anticipan tanto Que si juegas Con alguien muy bueno Te hace un cuadrado X Cancela el pase O ya te ve venir Y se lo pasa En otra dirección Y de ese que era Un poco vendido Los destructores Entonces mejor El equilibrio Entre un creación Y un destructor Va muy muy bien Dembélé Este es buenísimo Este me salió Bicicleta Croqueta Máboros de giro Contro con la suela Hace todos los regates Aparte centra bien Tira en larga distancia No tiene números muy fuertes De pase con veado Pero funciona Funciona Pase cruza También la pasa Por el pase La muerte Lo hace muy bien ¿Qué pasa? Que Dembélé Creo que era normal ¿Verdad? Era normal Y sale muy pocas veces En buena letra No sé por qué No sé Pues será que no juega mucho En el Barça No sé decir Corre mucho Haces así Haces así Tiquiti Tiquiti Sin mirar lo que haces Y te hace Se hace un relacen O sea Yo recomiendo Que hagáis el tutorial De croquetas Y no sabéis hacerlo Pues es el de Bueno Tengo el tutorial De croquetas Y de muchas más cosas ¿No? Pero recomiendo Obviamente hacer los tutoriales Pero en caso Que no sepáis hacerlo Con estos jugadores Que tienen tantas Tantas habilidades de regate Hace cualquier mierda Con el justice derecho Y os regatea ¿Vale? Así que Ramsdale Portero ofensivo No nos interesa para nada Con desviar números Por debajo de 80 Lo ignoramos Banquillo y Eder La verdad es que No os interesa Que ya tengo Todos los veñedas Y no No juegan nunca No juegan nunca Yves White No está mal Es un delantero Centro Cazagoles Que es Un pluriempleado Hace muchas cosas Desde mi centro Para arriba Todas las posiciones centrales Vale Voy a aflojar esto Es rápido Tiene un muy buen pase No tiene una finalización extrema Por lo que yo recomendaría Jugarlo de segunda punta Creo que es De segunda punta El enganche Me suena que se activa Suena que sí De media punta Creo que se desactiva Es que ya Pierdo Lo mismo a veces No está mal Pero tampoco Para mí No es un top O sea Por ejemplo El Que hemos visto Gerard Moreno Y este Yo me quedo con Gerard Moreno Pero bueno Es una pertención propia Tampoco he probado esta versión Lo mismo me enamora Pero Los enganches No acaban de funcionar Y jugadores que no funcionan Tampoco es State Card Y que me salió en la cuenta Hombre de área No sé Es No es suficientemente bueno Para entrar un equipo top Sí que es verdad Que es suplente Y la semana que está en A La semana que salió De Playboy Lo estuve probando De Títulos Suplente O sea De suplente Principal de ante el centro Pero Yo creo que Un cazagoles Es Para mí Lo es el mejor Un cazagoles Que un Con un brete Teniendo Es que es muy lento Está ahí por ahí Esperándola Viéndola venir No sé No es malo Y metió goles Pero Yo prefiero un cazagoles Rahmani Atacante extra Este creo que está bien Marcaje interceptador No tiene Bloqueador y superletería Sí Ditud ofensiva Bueno 85 Por ahí va Atacante extra Control de balón bien Pase raso bien Cabeceador Tiene buen cameceo Salto Contrato físico Pues A ver Realmente por un equipo temático Porque A estas alturas Todo el mundo ya tiene Defensa rectitud Defensiva 90 Con las 4 habilidades Ya mencionadas Así que Bueno Equipo temático Tiene 4 estrellas Vale Equipo temático En Nápoles Bien Para el resto Uy este cubo Me salió a mí Un de ante el centro Cazagoles Con 78 Finitaciones Pero no mete goles No mete goles O estás muy 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 pegado Al portero No mete goles Corre mucho Pregate a lo que tú quieres Tate la croqueta Al sombrero Le pita el penalti Para la picardía Hace muchas cosas Pasa bien Pero a mí no me A mí no me O sea Estoy acostumbrado A jugar Quizás soy yo Delante del centro Finalización 90 y pico Entonces 80 y pico Pero te pillas a este Y A mí no me funciona Me hago Me enseñé una cuenta Y creo que en esta La de PC Y no me acabo De funcionar O sea es muy ágil Se lleva muy bien Pero si no finaliza Tío Es como Me pasa como Como foden Foden Creo que tengo el del mundial No el del mundial No el del mundial Si que tiene financiación Perdona Uy como estoy El player of the week El mundial no El de la caja de Como estamos El de pad de Inglaterra Como estoy hoy El de pad de Inglaterra Es muy zurdito Eso pues juega por la mano izquierda Y cuando Lo hace todo bien Pero cuando llega Tiene que disparar Que tiene 70 y pico También financiación La caga Así que a mí A mí no me ha acabado De convencer este juego Para equipo temático bien Para equipo top Luis Enrique Lo mismo Para equipo temático bien Hace bastantes cosas Es un alamóvil Que hace bastante cosilla Croquetilla Para la liga Liga española Yo lo uso también De suplente En la selección brasileña Está bien Pero no mata Va a tener números Lamentables Mira 80 en todo Bueno Sin comentario Dybala inconsistente Que creo que lo han puesto normal A partir de ahora Creo que Dybala A partir de ahora Tiene normal Tenemos un vídeo Exclusivamente hablando De Dybala inconsistente De todos los inconsistentes En general Pero porque no es malo Realmente llevar inconsistente Y ahora mucho menos Ahora que hay Que hay Ya me saldrá Ya me saldrá Que hay tantos suplentes Vale Entonces llevar un par De inconsistentes Está muy 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 guay De hecho yo tengo A Dybala Big Time Que gastan los dineros A por él Y contentísimo También es inconsistente También puede salir en flecha De hecho creo Si no es el único Es de los únicos Épicos Big Time De ese estilo Que pueden salir Con flecha baja De normal para arriba No salen con flecha mala Pero convenza muchísimo Casi siempre salen azul Cuando sale mala flecha Pues no lo metes Y ya está Eres en enganche No está mal No está mal Yo lo tengo Esto en la cuenta Play No lo he probado Mucho 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 Pero las veces Que lo he metido Me ha cundido Me ha cundido Por eso Porque sale Los inconsistentes Salen mucho más En flecha azul Que los normales Y constantes Básicamente Ese es el resumen O si Batman Versión Esta Es Batman Versión Es Batman Versión Vale Tiene Uy que me voy Un delantero centro Que está bien Yo creo que es subóptimo O sea es como Para de relleno Para la semana Que está en A En B Lo pueden meter Pero todos tenemos Delantero centro mejores Tiene buena velocidad De aceleración Buena finalización Pero Ya Levanta la croquetilla Mira este tiene Delantero atrasado No sé si lo tiene el otro Para robar balones No está mal Pero Aquí estamos El Gaby Big Time Es prácticamente igual Que el Gaby Big Time Si Bueno Si queréis tirar Es muy muy parecido A Gaby Big Time Juego de huecos Interior izquierda También Juego de relleno Punta Este creo que sale una cuenta Pero no lo he usado mucho Está bastante bien La movilidad que gana Gaby La verdad que se agradece ¿Qué pasa? Tiene finalización 72 A veces te va a encarar fuerte Le va a pasar como cubo Le va a tirar a las nubes Le va a tirar muy flojita Porque es un tío Que no tiene mucha potencia Tiro Tenerlo en cuenta Tenerlo en cuenta De Marco Wright Es un jugador de huecos Muy interesante también Interior izquierda Con croqueta Elástica Con giro Blablabla Tiro a la distancia Remate Es un tío muy rápido Que desde mi punto de vista Peca en la finalización Pero bueno De interior Claro Yo normalmente Me quejo del extremo Pero este de interior Juega de huecos Lo mismo No nos hace falta tanto Le pasaría también Como Gaby Lo va a hacer todo bien Pero llega al área Y mea Pero bueno Habrá que Yo este no lo he probado nunca No lo he probado nunca Así que bueno Habría que ver Qué tal es este Marco Wright Pero tiene muy buena pinta David Chilo Este sí que lo tengo Pero ha jugado No ha jugado nada La tengo en la alineación De la selección española Pero no está jugando Nanay 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 En el evento A veces A veces entra Pero Tiene buen pase La verdad que es un muy buen jugador De huecos Tiene tiro Pensaba que tenía más tiro Pensaba que había visto el 82 Pensaba que era de tiro 77 de finalización Bueno Me gusta tengo más tiro Pero realmente Tampoco no mata De medio centro No lo sé Porque tiene muy muy poca defensa No tiene delantero atrasado Tampoco Bueno Este Habría que probarlo Habría que probarlo Habría que probarlo No sé Es que digo Lo tengo en una cuenta Que no 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 La cuenta en la play Vale Alex Grimaldo Este también lo tengo En alguna cuenta Y lo típico Cuando haces una Alineación temática Te lo meten por ahí Pero esto es de la de Benfica ¿No? Bueno Es de la Liga Brasil Portuguesa Que creo que no hay evento De Liga Portuguesa Pues no sé Pues lo meteré En alguna En alguna temática No No lo recuerdo Hoy estoy haciendo aguas Por todas partes Hoy estoy haciendo aguas Daniel Destructor Este me ha salido Cumple Puedo jugar de Central Yo recomiendo De lateral En plan defensivo Me gusta más a mí Pero de Central Cumple Este sí que ha jugado En la ¿Dónde entra la Taddy? La alineación de Brasil Cumple La verdad que está Está chulo Y este también Este también entra En las Sí que entra En la italiana Saddley Organizador MCB Este no lo conozco Con croquetillo Había una MC con croquetillo Y mucho pase Un poquito de tiro Tiene finalización 75 Organizador Bueno No pinta mal Habrá que probarlo Cuatro estrellitas El único malo Para equipo temático Y poca cosa más Pero bueno Bueno ¿Para quién no tiene Un equipo temático Tuente? 20 20 20 Lookman Mira otra opción De lookman El alamóvil Croquetilla Sombrero Bicicleta Recorte Recallador puro Con tiro de larga instancia Disparo lejano con rosca Y hace la manga Buena opción Muy poca finalización Si no queréis usar Más de delantero Centro extremos Ahí tenedlo en cuenta De interiores Yo lo veo perfecto De extremo también Si tenéis en cuenta Que va Que Quiero meter goles Va a pasar La Sir Regolín Porque no tiene Ninguna habilidad de pase Bueno Este lookman Está rozando límites Al final Y March Que es un manco Un manco de tres estrellas No Tiene buenos números Paseo número 82 Tiene pase cruzado De interiores Juego de hueco Vale Va a subir mucho Por la banda Va a desmarcarse Tiene buen regate Aceleración Destacada Pero bueno Esperemos que no esté Así que nada A ver Resume la cajita La cajita está bien No está mal Pero ya hemos visto A estas alturas Que cuesta que salga Un jugador en concreto Si vas por el Dembélé Porque no tienes ningún Dembélé Player de Wig Es comprensible Al final Cada uno Que haga con su moneda Lo que quiera Pero ten en cuenta Que te va a costar Te puede costar Yo siempre lo explico En una de las cajas Tiré por uno Porque necesitaba uno Para cerrar una plantilla temática Y costó 16 tiradas Entonces tenlo en cuenta Pues en la primera Te pasaría en la última Pero Contar De media A la mitad Lo bueno Por ejemplo Vas buscando Dembélé Te echas la tira a 10 Dembélé Pero por el camino Te has llegado Unos y me Te has llegado Un Gaby Que es igual que el Que el Y empezando ahora El Big Time Te has llegado Un Gaby Muy interesante Un Dival inconsistente Es lo bueno Lo malo Te vas a llevar también 4 o 5 de aquí Que no van a jugar nunca Pero Pero bueno Tenlo en cuenta Simplemente que lo sepáis Y cada uno con sus dineritos Que haga lo que considere Oportuno Vale Y para acabar La segunda cajita De los Pots Este Este Es el cazagol Es el último No creo que fue Ah pues no El primero Uy no tiro una Como estás Dario Y no tiras una No tiras una Vale Cross Lo recuerdo Juego de juegos No va a ser Juego de juegos Va a ser Creado de juegos Seguro Vamos a verlo Va a acabar de liarla Me ha organizado Que grande El es Mike El es Mike el hijo Y range El jovencito 19 Con bloqueador Bueno Este también Lo han mejorado Pero no lo vais a usar nadie No sé que tengáis Una plantilla temática Como yo La sub-19 Vamos con Haaland A Erling Haaland La primera Hombre de área Yo prefiero mil veces más El cazagoles El hombre de área Es prácticamente Un Haaland Como aquel de Noruega Que había Que era tan fuerte Muy parecido No recuerdo Lo que le pusieron Sigue siendo Desde la manga Bastante bueno Bastante bueno Bastante bueno Pero bueno Si te toca bien Lo tienes ahí Para su plente Buena letra Así que ahí Lo podéis tener Que Kevin Es Mike Es Mike Porter ofensivo Buenos números Mejor de lo que recordaba Cinco estrellitas Que no me molesta O el micrófono Te va a ir haciendo Así No está mal No está mal No va a ser buena Vale Acuña Especialista En centro Lateral izquierdo Interior izquierda Que va a ir pegado Siempre 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 A la banda Que más tenemos Por aquí Vamos a ver Las habilidades Disculpad Que tengo la nariz Que me pica mucho Pase cruza Para centrar Pase aprientoque Remate aprientoque Delante Atrasada Tiene muy buenas habilidades Disparo ascendente Remate aprientoque Muy 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 Me gusta Me gusta Me gusta Si cumple No creo que lo que se ve en la vida Pero si os sale Es usable Es usable Buena letra Si sale buena letra Es usable En semana Va a buenisitar Ha sido mi interior derecho titular Durante O sea fue Hasta que En las 2-4-0 Nerfearon los tiros De reuniones de fura al área Tiene Es zurdo En la banda derecha También voy a jugar De segunda punta De hecho Al final ya lo usaba De segunda punta Porque tiene Iba súper bien Metía un montón de goles Mira Tiene croqueta Tiene disparo Lejano con rosca Tiene remate al primer toque Tiene pase al primer toque Tiene pase cruzado Para centrar Tiene centro con rosca Para centrar con el exterior O sea Como está la banda derecha Y es zurdo Centra con el exterior del pie Tiene pase bombeado Casi 80 Finición 84 Tiene Regate 84 Para la croqueta Celeración casi 90 Resistencia 90 No se cansa nunca En azul Es imparable El primer partido Que lo probé Fue precisamente Porque estaba En la letra A En azul Se hinchó a goles Corría todo el rato No se cansaba nunca Tiene espíritu rucha ¿Ves? Además es que está Está bro que nardo ¿Qué pasa? Y aparte de eso Te acercas un poco al borde del área R1 Pum No tenía mucha potencia de tiro Tenías que llenar mucho la barra Pero era Tiro gol Tiro gol Tiro gol Luego en el final R1 Y ahora Y lo cambié Pero para mí Siendo normal De regularidad Iba en todos los partidos Todos los partidos Entraba en todos los partidos ¿Qué más tenemos aquí? Pedro Porro No sé si probé esta versión O otra del Porro Me lo rularon Y Está bien pero no basta A mí no me acabo de comer Para plantilla Temática Y no sé Otra especie Que se dan centros Paseo un B84 Bien Paseo cruzado Con marcaje de interceptador Pese a que tiene Números de defensa nulos Pero bueno Aquí está Y Lorenzo Esto mira Esto pasa aquí muchas veces Marcaje de interés Superior de Taería Capitador Remate de Prenetok Es un lateral ofensivo Que cumple bastante bien Además Aparte Cuando está en la parte Que ha subido mucho Luego te recupera balones Si juegas con cuantas rápidas Su oposición Te va a ir muy bien Un lateral así Porque mira que números Tiene defensa Tiene buenas habilidades de defensa Superior de Taería Y además Tiene buen salto Está chulo este Está pensando porque iba bien Pues es el típico que tienes ahí En la alineación de la Liga Italiana Y luego se dice Tía sí que va bien He borrado al balón este cabrón Porque tiene buenos números Resistencia 86 Velocidad de aceleración No está mal Yo también di Lorenzo No he recordado Bueno El Simechu Porque Sime1 es el padre Simechu es el hijo Vale Tenemos aquí Delantero centro De relleno Para ir plantilla temática Y poco más Tiene salto Finalización Remate de cabeza Todos los tipos de remate Por lo que recuerdo De Remata de cabeza Y fin de central Y ya está El mitoma Este creo que es el que no tiene Este es el que tiene Para abrir el toque No sé Croqueta Elástica Control con la suela ¿Dónde está el control con la suela? Croqueta elástica Control con la suela Vale Este no es Yo tengo el otro Que le quitaron control con la suela O elástico Y no se le pusieron Pasaprende el toque Este parece que no es Este sí lo recomiendo Este está El mitoma Si no tiene ninguno La verdad que es un Juego que está bastante bien Y yo le veo Que tiene poco equilibrio No me acuerdo Con tampoco equilibrio Pero bueno Como esta versión Tampoco no la tengo No sé cómo No sé cómo será Disculpa Como siempre La Carraspera Soma Otro japonés Para plantilla temática Y poco más A mí me gusta Soma Pero no os recomendaría a nadie Que no fuera Plantilla temática japonesa Chao Mario Terral ofensivo Corre mucho Paseo bombeado Paseo Vale Un lateral interior Centrador Con más velocidad de aceleración Que tampoco Ni Fonifat Tiene números decentes Justitos en defensa Y a Erdi Lorenzo Mucho mejor Que estamos comparando Funes Mori Este va De perlas En el evento De la Liga BBVA Se hincha a meter goles Contra la máquina Contra usuarios Es muy bueno Tiene 185 No tiene Tiene tiros a larga distancia Remata a primer toque Dipara con el rosca Va muy bien Este Funes Mori De verdad Es muy muy top A mí me salió Pensé que era una cagada Que me saliera Y te soluciona Los eventos de la Liga BBVA Facilísimo Este y el otro No lo tengo Pero bueno Más o menos Es como El resto de Lautaros Corre Corre y dispara Que pase justo Que más tiene No tiene croquetilla Tampoco Tiene un delantero atrasado Un espíritu lucha Que juegue del delantero centro Para eventitos De la Liga Italiana O la selección Y un poco más Organizador Vale Ahora sí que lo vi No voy a fallarlo Hace la manga Este cross Con pase y tiro Vale Sobre todo pase Pase un meados 90 Pase raso 90 Contra el balón 93 Tronquete De equilibrio Pero Es muy resultón Este no lo tengo Este cross Pero tengo otro cross Diría que es Pero no estoy seguro ahora Y es resultón Cumple Cumple Verardi Este es como el nominativo Pero es jugador de huecos De interior derecho Solo si lo usáis Porque puede jugar de segunda punta Bueno verdad Perdón Segunda punta también se activa El jugador de huecos De extremo derecho No se activa el jugador de huecos ¿Qué le pasa? Es muy parecido Al Al Bowen Que acabo de explicar Sin croquetilla Vale Tiene Marsella Y esa Tenedlo en cuenta Es muy muy parecido Se juega prácticamente igual ¿Qué pasa? Que Lo LR1 Lo mismo que me ha comentado Que no No funciona No van Los tiros de R1 Los goles de R1 Nos han nerfed muchísimo Vemos que los porteros en A Nos pegan unos saltos Que no tienen ningún sentido Bueno En fin Está bien Está bien Verardi A mí me gusta Eric García Y mira Esto lo tengo A mí no me gusta nada Eric García Pero realmente Lo tengo siempre En la plantilla del Barça Porque no tiene habilidades de defensa Tiene una Interceptador Pero el tío Como tiene tanta actitud ofensiva Y pese a que no llega a 90 Funciona muy bien O sea Es el que tengo en plan Suplente del suplente Pero no sé si era constante No era normal No sé por qué coño Sale Sale en buena letra Lo metes Y te cumple Vale Para ser raso 82 Ojito eh Para un tendón de creación Contro de balón casi 80 A mí no es un jugador que me guste Pero lo pongo en la plantilla del Barça Y cumple Siempre cumple Ahora que no No puedo decir que no cumple No Mejor decirlo Pero no O sea Siempre recomiendo que tenga las habilidades Si este no lo tiene Y aún así Funciona Pero bueno ¿Qué pasa? En qué tía Cada goles Delantero centro Rápido Bicicleta Con rogueta Contro con la suela Le falta la elástica Que no vamos a poder poner Porque es un player Of the fucking week Y nunca se pueden poner habilidades Hace la manga Picardía Bueno La plantilla temática Y nada más Nada más Saúl del Atlético de Madrid Juego de juegos Es bastante completo Este por lo que recuerdo Tiene control de balón Tiene pase Tiene pintación justito Todo Ahí está 80 en todo Vale 76 79 75 Una cosilla Pero bueno Es un tío que para plantilla temática Está bien Para Para equipo top No da la tae Pero es bastante completo Juego de hueco Se desmarca bien Tiene pase Tiene tiro Tiene rebatito Tiene hace la manga Tiene para robar balones Aparte Puedo jugar En medio centro defensivo No lo recomendaría Pero en medio centro Sí De interiores también No está mal este Valencia No es que tengo esta versión O otra Valencia es un tipo Que funciona bien Así que es verdad Que no da la tae Por un equipo top Pero es una ser a manga Me suena que tenía croquetilla Pero veo que no Corre mucho Corre mucho Y finaliza No lo quiere Ojalá O sea Sería ideal Por ejemplo Sería ideal Si jugar en la liga BBVA Iría ideal ¿Vale? Siempre lo pusieron Cuando la liga turca ¿No? Creo que para la liga turca Super league Debe ser la Que Vas que Tengo más en estas cosas Pero me suena que sí Para eso Para plantillas temáticas Sí Mirá Verbach Es por CULUBULU CULUBULU Range Lo comentabas Un joventito Con ojo De la sub De la sub 19 Está bien No mata Relleno Lateral de fechiu Yo no usaría central Número de miniatura Ofensiva No llega ni a 80 Está mal Es lateral defensivo Pero O sea Para una plantilla Es un 19 Está bien Te cumple Bueno Tienes Tienes al épico De percasi Pero bueno De dos estrellas Para subir Para subir esta posición Pero 17 años Pero No sé Obviamente No recomendaría Ninguno de estos Vale Fernández Tenemos aquí Croquetilla Juego de juego Media punta Pase Tiro justito Cuatro estrellas No más En efecto Pase Primer toque Pase Pase cruzado También Contro con la suela Croquetilla Lo veo bien Un regateador Contro balón 85 Regate 78 Bueno En jugar de segundo plano Un jugador de Regenuski Y poco Babilinko Y Chavich Bueno Ya os me imagináis Como es 75 en atacar En atajar 77 en desviar No lo queremos Ni loco Vale Pues que tal Esta cajita Es una cajita Que está bien Yo creo que está peor Que las de la semana pasada Bueno En general Las dos de esta semana Son peores Que las de la semana pasada Tiene buenos jugadores Sí Tiene un Bowen Tiene un Berardi Aunque ahora están subóptimos Por tema del nerfeo De los tiros de R1 Fuera del área Tiene un Jalante Este que no está mal Lautaro no está mal Es Michael La verdad que está mucho mejor Pero esta mente Soluciona partidos Acuña no está nada mal Vemos aquí algunos Que están bien también Pero yo no tiraría Esta caja Y Lorenzo está chulo también Simichu Que está por aquí Simichuan Simichu Yo no tiraría esta caja De hecho Si no habéis tirado Por la anterior Que era tan top Con Modric O la otra Que era la de Mbappé Si no habéis tirado Por esas Yo no tiraría Por estas Que son peores Y si habéis tirado Yo sabréis quedado Sin moneda Porque es lo que hay No sé Yo esperaría Una otra cajita En el Discord Tenemos Mishu Haciendo un trabajo Muy bueno Colaborativo De poner Cajitas banca A semana Así que Si queréis ver Alguno muy concreto Plan el de SR7 Y te pregunté ¿Cuándo sale ¿Cuándo sale SR7? No me acuerdo Yo por ejemplo Me esperaría Yo en Playboy Ya tengo mis equipos Completos Me hacía falta Alguna piedadita Que ya las he tirado Pero ahí el SR7 Porque me hace ilusión Tener un SR7 Destacado Fuerte Y yo creo Que ya estaría A ver Ya que nos va a poner Konami En el de Fútbol 2024 Porque Cajitas Y cajitas Y cajitas Oh What the fuck Esto no estaba aquí Esto no estaba aquí Qué guapa Esa carta Son nominativos ¿No? Pues hay un Hay un buen saco Nominativos Se ven raras ¿No? Bueno Vamos a echarle un vistazo Luego ya lo le criticamos Martín Del entrecentro Hombre de Aria Esto no pueden subir Esto es Player of the Season Liga BV Pues aquí Mira Resumen de la caja Porque si que muchos No vais a verlo hasta final Resumen de la caja Los contratos nominativos De 5 estrellas Normalmente Nos recomendamos gastar En la caja principal Aunque este mes Ha sido bastante floja Pero bueno Y los de 4 y 3 estrellas Nos recomendamos gastarlos En los de la JLIC Y los de la Liga BV Hasta que tengáis Un equipo completo De Player of the Month O en este caso El Player of the Season ¿Vale? Así que Son jugadores Está muy bien Valdez No hay jugadores huecos ¿No? Ah aquí lo han cambiado Y clásico Bueno Tenemos Guzmán Un buen portero Ofensivo Mira 80 en todo Está mal Hay buenas cartitas Hay buenas cartitas Así que el resumen es Si que tenéis De 3-3 Que os van a caducar Sin pensarlo En esta caja O en la de Japón La de Liga BV ¿Vale? La TAI No recomendamos tirar Lo explicamos extensamente En el vídeo Donde lo analizamos Tirad una semana Para atrás Y lo vais a ver Y en esta cajita Básicamente está Lo Vodka Lo que estamos Resumiendo mucho Una semana antes De que caduquen Haremos el vídeo Extensio Donde explicaremos Todos los que hemos analizado Pero Lo Vodka Es el más interesante Después está Isaac Y el tercero El Lenormand El central Con una actitud ofensiva A 94 Aunque quizás No interese a casi nadie Porque venimos De una caja Donde hay dos centrales Con una actitud ofensiva A 90 Así que Así que es comprensible Bueno Los de 3-4-3 Os recomiendo tirarla A esta cajita Ahora sí Vamos a echarle un vistazo En profundidad Martín El hombre de área ¿Vale? Cabeciador Y paro descendente Finicione Agrobatic Granarte A primer toque Pase A primer toque Es pedista Melantis Muy completo Finicione 85 Pase Justito 72 Está bien Aceleración 87 Va a funcionar Yo preferiría Obviamente Mil veces Un cazahuales Pero Lo que hay Gallardo La derecha Izquierdo Ofensivo Con croquetilla Rebol de interior Pase cruzado Para centrar Pase homenado 84 Efecto 82 Vale bien Para centrar Bien su gusta Los centradores Tenéis un funer Mori O el mismo Martín Guay Valdez 10 clásicos No sé por qué recordar Que era jugador de huecos Por lo mismo Me estoy funando Yo mismo A mi memoria O lo cambiaron Pero bueno Lo que hay Tiene buen pase Finalización Normal Vamos a decirlo así Para media punta Normal Buen balón parado Buen efecto Buena aceleración Lo recordaba Bastante más tronquete Y equilibrio Bastante bien Pues Le digo que estoy confundiendo Valdez con otro Y por eso pienso que es Porque los números No me cuadran nada Con lo que tiene En la cabeza No sé Guzmán Central de creación Vamos a ver si tiene Last stops Interceptado Bloqueador De faltaría un Superior de Tare Superior de Tare De faltaría un bloqueador Yo no tiraría por él Este es el primero Que no me gusta Guzmán No me gusta No realmente Le he tirado por Guzmán Y de 4 estrellas Menos Chávez Medio centro de Tare Tiene disparos Y pases Vale Tiene pase 85 Paso un medio 86 Finalización 78 Medio centro de Tare Tiene centro de Tare Tiene completo Resistencia 83 Voy a estar mejor De 4 estrellas Si fuera 3 mejor De 4 De ningún medio centro de Tare Con un 4-4-2 Con un rombo en medio Y usáis dos medios Centro de Tare Por lo mismo Que puede funcionar Si no La gente no lo recomendaría Cabral Vamos a ver que tiene Marcaje interceptado Bloqueador Superior de Tare Antidifensivo 86 De 4 estrellas Este si lo recomiendo Pillar Tengo que mirar yo Los que tengo Porque Este es el que más me interesa De momento Muy muy interesante Fuera 3 Se lo habría fichado Lara De 4 estrellas Defensivo Lateral Interceptado Bloqueador Espíritu lucha Pase cruzado Tiene buen pase bombeado Buena resistencia Aceleración Y velocidad Aceptables Bueno No está mal También Si fuera 3 estrellas La habré fichado ya De 2 De 4 complicado Vega Extremo izquierdo Creo que fiché Un Vega No sé que Vega Sería Sería La cajita anterior Me haría falta Un extremo izquierdo Para quitar A Quiñones No al delantero No al extremo Al tronco Y Lo poco que he jugado Tampoco me ha maravillado No me ha maravillado Pero bueno Habrá que ver Esta versión Que tal es A ver Pase Bombeado 82 No tiene pase cruzado Tiene roquetilla Regate 87 bien Velocidad de aceleración Va bien Financiación 79 Probablemente este sea mejor Que el que yo fiché No lo sabría decir Ibañez delantero Delantero centro Hombre de área También cabeceador Remates a primer toque Tiro a la distancia Financiación agrobática Superbietaria Para colgarle centros Poco más Financiación 83 Cabezación 83 Salto 86 Lo veo bien Pero eso Para pegarle Para pegarle Trinculazos y que corran No lo veo Pero para Para centrarle Lo veo guay Incluso para Para plantilla temática Creo que era Argentino Guzmán Este portero Ya lo hemos visto también Guay También lo sirve Para la selección Y Cumple Cumple La verdad que Porteros Hacen parte algunos Si no tenéis portero Ah 5 estrellas No 5 estrellas Me gastaría 5 estrellas Claro Es que al bajar De aquí Vamos en las de 4 Duro Gastar 5 estrellas En este portero Si fuera 85 en todo Si fuera No lo sé Claro Soluciona Ya un portero Para la liga BBVA Pero 5 estrellas Va a doler muchísimo Álvarez Lateral ofensivo Vamos a ver Qué tal Lateral derecho Pase cruzado Con pasión B a 78 No Velocidad de aceleración Bien Realizante Espíritu de lucha Números de centros En defensa Pero tampoco Matan No me interesa Nada No MC de pizarra Protector Este tiene buena pinta Defensiva 80 Casi Interdentador Marcaje Bloqueador Superior Este sí que lo recomiendo 4 estrellitas Lo mismo no hay de 3 En esta caja Pero de lucha Quizás están un poco Subidos de números Porque no los recordaba yo Tan fuertes Quizás los han subido de números Y los han puesto todos De 4 y 5 estrellas Excepto el pobre Martín Que hasta aquí al final Lo veremos Y Ustari Pues habrá que pensarlo bien Porque de 4 estrellas No Sobran los de 3 Los de 4 son más difíciles de conseguir Pero bueno Portero defensivo Números muy similares Vale A Guzmán Portero defensivo Ustari Mira Tiene Vamos a ver los números 85 82 82 81 81 4 estrellas Guzmán 85 81 84 Igual es de 5 estrellas Yo me pillaría Para más o menos lo mismo Empiere Ustari Y Ya está Vamos a ver a Martín De celo Organizador Croqueta Bien Pasa primer toque Pasa profundidad Pasa Es un Mediante Organizador Pasador Paso 85 Robará un baloncito Con esa agresividad Y Pocos a más Un poquito Bueno Bueno 3 estrellas De 3 estrellas Este sí que lo recomiendo El centro Para lo que aporta 3 estrellas Algunos de aquí Que hemos estado viendo No está mal pero de 4 estrellas Cuesta un poquito Arrascarse el bolsillo Pero Al final lo que hemos comentado Los de 4 y 3 estrellas Recomiendo Completar el equipo De la J-League Y de la Liga BV mexicana Funciona un poquito Vuestros gustos Imagino que habéis Completado más El de la Liga Mexicana O el de la Liga Japonesa Pues este es un momento Para aprovechar Y completar el otro equipo O finalizar uno Y empezar con el otro Yo creo que en esta cuenta Yo soy muy de Japos Los Japos ya los tengo acabado Quiero acabar de Completar la Liga BV mexicana Así que Mira también Mira además caduca Cuando está a punto de acabar Así que la misma semana El mismo día que saquemos La revisión de los De los Breakout Stars Pues también haremos La revisión De cuáles estos hemos canjeado Cuáles hemos Cuáles recomendamos Y cuáles no Así que estad atentos A la última semanita Si tenéis dudas Y no sabéis cuál gastar Mirad sobre todo Con el triángulo Con la Y Le da el botón que no era Con el triángulo Con la Y Cuántos van a caducar Sobre todo que nos caduquen Y si podéis aguantar hasta la última semana Mejor porque así No soy solo yo Sino toda la gente del Discord Vamos comentando Cuáles van mejores Cuáles van peores Y tal Y lo ponemos en común Antes de hacer el vídeo Así que nada Un jueves pensaba Que no iba a haber tanta cosa Pero no os vayáis Porque viene lo más interesante Se me había olvidado Y es que ya podemos conseguir Si Konami nos lo ha liado Solo que haya puesto Una sola misión Imaginais que no ha puesto ninguna Vale Ya podemos conseguir Gracias Konami Podemos sacar este Para el épico La tirada del épico Vale Si ya no os acordáis Porque hace tres semanas Regalaron un épico ¿Os acordáis que habían regalado un épico? Vale Pues con las misiones Que hay en ese punto Que acabo de enseñar Podéis conseguir la segunda tira gratis Si habéis tenido suerte La verdad es que en malos No hay ninguno El más flojito quizá es Salas Vale Lo he estado probando en la cuenta móvil Me salió en la cuenta móvil No mata Vale Pero es un épico Va a estar en B Toda la temporada O sea va a estar en buena letra Toda la temporada esta de verano Ahí está De verdad Aunque os toque un Ambrosini Un Bebeto No penséis que son malos Tenemos en el vídeo anterior Donde los analizamos todos También Creo que también puse Cómo subirlos Ahora no me acuerdo Si lo hice Lo hice o no lo hice Si lo hice o no lo hice No me hago un juego Si, si, si Hice un vídeo Se me va a la cabeza Hice un vídeo donde poner Cómo subirlos a todos Así que si lo queréis ver Es muy interesante No me acuerdo Está muy raro Dicen que la gente que lo está probando Dicen que está muy fuerte Que así están bien Scully está muy bien Xaviolóncho me salió a mí Que tengo que acabar de probar En otra cuenta Así que De verdad Aunque salga uno Que no sea Dropback Que no sea Guardiola Que no sea Que esperabais No 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 seréis negativos Que de verdad Que va Va a estar Va a estar bien Así que ahora si os dejo Os quiero mucho Si te ha gustado el vídeo Puedes dar tu poderoso like También puedes suscribirte Que es completamente gratis Y si ya estás suscrito Y quieres apoyar Un poquito más a este canal Tenemos el botón de unirse Que se está estrenando en el canal Para tener una experiencia extra De ver los vídeos Antes que los demás Tener unos Unos iconos Un emoticono Muy Fachero Facheritos Y muchas novedades más Hay tres niveles Que son Pro Siquito La Gravesiña Y Harry Maguire Es un tonto